Bueno, como vamos con un poquito de retraso, en primer lugar, mis felicitaciones y agradecimientos a la organización de este III Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico, en particular a nuestra directora de Nuevas Tecnologías, Virginia Moreno. Gracias por la invitación. Y bueno, compartir un poco con vosotros este camino de la transformación digital de la administración pública y en particular de la contratación pública local. Lo que voy a hablar es de contratación pública, contratación pública electrónica, contratación pública innovadora, contratación pública íntegra. Es un tema árduo para casi todos los que nos dedicamos a la contratación, que somos un poquito frikis. Y bueno, voy a intentar que sea lo más ligero posible. En lo que quiero centrar, bueno, en primer lugar, soy jefe de área del Ayuntamiento de Leganés, jefe de área de contratación. Estoy en casa. Llevo 12 años aquí como jefe de contratación y precisamente han coincidido con la puesta en funcionamiento de la contratación electrónica en este ayuntamiento. Llevo 25 años dentro de la administración pública. Siempre he estado en servicio de personal, servicio de contratación. Mi tesis doctoral también la hice en contratación pública. Y siempre he sido una apasionada de las nuevas tecnologías. Yo soy muy de letras, tengo una cabeza muy, muy de derecho, pero me encantan las tecnologías desde, bueno, desde que era muy pequeña. Cuando entré en la administración en el año 93, en un ayuntamiento mediano, pues me sorprendió que la persona que estaba con el registro de entrada de documentos lo hacía a pluma en un libro grande. La persona que llevaba la estadística, empadronaba a la gente, pues llevaba unas fichas a mano también, que guardaban unas carpetas que luego iban a un cuarto que le llamaban el archivo. Era un cuarto en el que se amontonaban las cajas. Y acababan de comprar tres ordenadores, bueno, comprarlos. Se los había subvencionado en la diputación y estaban allí y todos los miraban. Era todo gente más o menos como yo soy ahora, o sea, de una generación más mayor. Y los miraban con recelo. Y yo, en cuanto llegué, abrí una caja, enchufé el ordenador con las instrucciones, porque no había servicios de informática, no existía la informática, y me puse a trabajar con él, pues ya una rarita de mi época. Hemos vivido, los de mi generación, la televisión en blanco y negro. Los teléfonos móviles, el nacimiento de internet, el nacimiento de programas informáticos. Y estamos ahora en un gran paso de la humanidad hacia lo que se está hablando por aquí durante estos días. Y yo no me siento capacitada como para hablar en profundidad de ello, pero quiero que llegue porque me gusta la tecnología, como os he dicho, y es la inteligencia artificial. En eso estamos. Lo que quiero, es un poco lo que os quería transmitir, yo creo que lo que mejor os puedo transmitir es la experiencia que hemos tenido en el Ayuntamiento de Leganés en la puesta en marcha de la contratación electrónica. No se ve bien, pero bueno, comentaros un poco en qué consiste, muy brevemente, no os asustéis, porque la contratación es un tema muy arduo, en qué consiste la contratación pública y, en concreto, electrónica, las ventajas y debilidades que tiene la implantación de los sistemas electrónicos. Y luego, muy brevemente, también los instrumentos de racionalización de la contratación pública y archivos de documentos que ha incorporado la ley de contrato. La adaptación que hemos tenido que tener los municipios es más dificultosa que la de otras administraciones, como la administración del Estado o las comunidades autónomas. Si algunos de vosotros trabajáis en municipios, pues bueno, sabéis que tenemos, aunque esto es una gran ciudad, pero tenemos problemas comunes a otros municipios, que son la falta de medios personales, la falta de medios materiales, los presupuestos muy cerrados, escasos recursos presupuestarios, la resistencia, el envejecimiento de las plantillas, la resistencia a los cambios y, sobre todo, la resistencia a los cambios tecnológicos. Y luego, por otra parte, también la otra parte, que es la parte de los contratistas y la necesaria adaptación que están teniendo que llevar a cabo, sobre todo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, para entrar en todo este mundo digital y en el mundo de la contratación. ¿En qué consiste la contratación pública electrónica? Bueno, consiste en la utilización de herramientas electrónicas para realizar los procedimientos de contratación pública. ¿Qué son los procedimientos de contratación pública? Bueno, pues el procedimiento que seguimos, todas las administraciones, lo cuento de forma muy básica, todas las administraciones para adquirir suministros, llevar a cabo servicios y obras. Es decir, para dar servicios a todos los ciudadanos. La mayoría, imagino, que estáis en archivos. Bueno, pues habréis vivido, de alguna manera, os habéis relacionado con los servicios de contratación de vuestras administraciones y sabréis lo complejos y largos que son los procedimientos de contratación. Precisamente los servicios de contratación no somos a los que más nos quieren, en todas las administraciones. Estos procesos de contratación, con eso la normativa de contratación básica, viene dada por las directivas de la Unión Europea. En concreto, la directiva vigente es, ahora mismo, es la de 2014, porque la Unión Europea ha incidido mucho, mucho, en la legislación de contratos de las administraciones públicas, una vez que afecta al libre mercado. Y es que el 20% del PIB de la Unión Europea y también de España es contratación pública. Con lo cual, la Unión Europea es el marco jurídico en el que con más intensidad ha llegado. De tal modo que estamos obligados, todos los Estados miembros, a transponer las directivas que realiza la Unión Europea a través de nuestras normas. En nuestro caso es la ley de contratos de 2017, que desde luego no os voy a contar, ni aunque sea brevemente, porque es, bueno, ardua. Las notas distintivas del procedimiento de contratación es que tenemos una normativa prolija y cambiante. O sea, aparte de todos los cambios normativos que hemos tenido durante muchos años, en todas las leyes de presupuestos y demás, se incorporan cambios y cambios y cambios. O sea, es muy difícil de seguir la ley de contrato del sector público. Muchas veces los que nos dedicamos a los servicios de contratación, esperamos de los servicios, vuestros servicios demandantes de bienes o suministro, que entendáis de alguna manera cosas que son difícilmente entendibles hasta incluso para nosotros. ¿Cuáles son las causas de que la norma sea tan compleja? Bueno, pues en primer lugar, porque es un procedimiento administrativo, todos los procedimientos administrativos son largos. Pero sobre todo, porque debemos de cumplir los principios básicamente de libre concurrencia y de igualdad de trato. Y como todos sabréis, el incumplimiento de estos principios ha llevado durante décadas a la sombra de la corrupción que se ha dado con gran intensidad en la contratación pública. Con lo cual, tanto las normas europeas y las normas españolas, cada vez han ido incrementando, incrementando, incrementando las garantías para que esto no se produzca. Y realmente han traído como consecuencia un procedimiento tan largo, complejo, plazos. En circunstancias normales, una adquisición de un suministro básico, podemos estar dando un procedimiento de contratación hasta seis meses, desde que se inicia hasta que finaliza. Estamos hablando de cosas básicas. Esto, yendo bien, y si no tenemos mucho retraso. ¿Qué ocurre? Lo que me imagino que en muchos servicios también pasará. Pues que estamos muy faltos de personal. Con lo cual, todos estos tiempos se van incrementando, porque primero van las urgencias, y después de las urgencias han quedado. Igual nos pasaba en papel, en papel teníamos el que se quedaba abajo. Pues pobrecito, pues igual nos pasa desde el entorno digital. Los procedimientos de contratación también requieren de todo esto que se está hablando de multidisciplinaridad. Es decir, a la hora de realizar un proceso de contratación, necesitamos técnicos, técnicos conocedores de la materia que se pretende contratar. Necesitamos jurídicos, evidentemente, y necesitamos también una parte económica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las unidades, las delegaciones que iniciáis procedimientos de contratación, sois los que nos tenéis que decir al servicio de contratación qué queréis. Yo siempre, cuando hago formación para funcionarios de toda la contratación pública, siempre les digo que debemos de contratar como cuando contratamos en casa. O sea, porque el gran problema que tenemos en la administración pública es que el presupuesto no es nuestro presupuesto. Es un presupuesto de la colectividad, de los ciudadanos, difuso, pero no lo utilizamos de la misma manera que lo utilizamos en nuestras casas, aunque deberíamos de hacerlo y mucho y con mayor intensidad. Entonces, bueno, pues debemos de pensar en comprar igual que compramos en nuestras casas. Es decir, con eficacia, con saber lo que queremos y saber plasmar cuando vamos a comprar algo o cuando vamos a realizar una obra, cuando vamos a comprar un servicio, qué queremos de verdad y saber plasmarlo. Esto es lo que se plasma en las memorias justificativas y los pliegos de condiciones técnicas que se realizan desde los servicios que nos demandáis las compras al servicio de contratación. Desde el servicio de contratación se realizan los pliegos de condiciones administrativas, que son los que regulan toda la parte jurídica de los contratos y regulan el procedimiento de licitación. En ese procedimiento también intervienen los servicios jurídicos, informe de servicios jurídicos, en ayuntamientos más pequeños secretarios de ayuntamiento y los interventores. Seguidamente, proceso de licitación y una vez adjudicados los contratos, empiezan las fases de ejecución de los contratos, que suelen ser también las grandes olvidadas, pero que conllevan, que son realmente la parte fundamental del contrato, porque es donde se ejecuta la prestación, que es lo que queríamos desde el principio. Para que os hagáis una idea del volumen de contratación pública en España, estos son datos de la Oficina Reguladora de la Contratación Administrativa y estamos hablando de datos del año 2020, porque esto es lo que ha sacado en el informe de 2021, siempre vamos con atraso en datos, por lo menos en la Biescon. Las licitaciones del sector público supusieron en el año 2020, que fue el año de la pandemia, no nos olvidemos, con lo cual se contrató muchísimo menos, se contrató mucho por emergencia, pero se contrató mucho menos en servicios normales, porque obviamente paramos prácticamente la administración. Y fueron 63.948, 30 millones de euros. Aquí está desagregado por sectores, el sector público local, 20 millones de euros. O sea, estamos manejando unas cifras muy grandes. Debemos distinguir en cuanto a las obligaciones, una cosa son las obligaciones que establece la normativa de aplicación para la licitación, la contratación electrónica, y otra cosa es lo que queremos ir más allá para que nos facilite la labor y con las ventajas que después voy a contar, teniendo un gestor electrónico de expedientes. Lo que nos dice la normativa, la ley de procedimiento administrativo, que la habéis visto durante todos estos días, ayer y hoy, en este Congreso, a lo que obliga documentos y notificaciones electrónicas, no me extiendo porque es de lo que se está hablando, y luego la normativa de contratación pública. A lo que realmente obliga es a que los documentos sean electrónicos y que la fase de licitación, es decir, la fase de presentación de ofertas y apertura de ofertas sea electrónica. Hay varios tipos de administraciones en las que se están haciendo distintas cosas, dependiendo del grado de informatización y de aplicación de nuevas tecnologías. En administraciones más pequeñas, administraciones que son prácticamente la mayoría de los municipios, somos 8.500 y no sé cuántos municipios en España, y estamos pequeños, grandes, medianos, grandes administraciones, y a todos se nos aplica la misma ley con la misma intensidad. Tenemos las mismas obligaciones. Ya hemos hablado de los problemas de personal, con lo cual es ciertamente complicado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay muchos ayuntamientos, como ocurrirá con los archivos electrónicos, me imagino, que están de forma incipiente, bueno, pues con documentos electrónicos, con programas en los que tienen incluidos documentos electrónicos, y luego esa fase de licitación, que obliga a la ley de contratos a hacer, pues la hacen a través del perfil del contratante. El perfil del contratante, si no lo conocéis, me imagino que sí, lo creó la ley de contratos, y es donde nos alojamos todas las administraciones, donde alojamos todas las administraciones el perfil de contratación. Esto está en unas plataformas, que son las plataformas de contratación, cada comunidad autónoma tiene una, muchas comunidades no tienen, ¿por qué? Porque utilizamos PLACE. PLACE es la plataforma de contratación del Estado, que es donde se agrupan todos los perfiles de contratantes. De modo que, si queréis saber las licitaciones que hay, tiene buscadores y demás, pues tenéis que entrar en la página, si no la conocéis, de la plataforma de contratación pública de PLACE, y ahí estamos todos alojados, y ahí es como el hola, o sea, publicamos todos nuestros contratos, y publicamos toda la vida del contrato. Aunque me salte un poco el íter, es interesante, sobre todo por el tiempo que tengo y el desayuno, es interesante el vuelco que ha dado la publicación electrónica de expedientes en PLACE, como he dicho el hola, el descubrir todo, porque precisamente de todo esto que he hablado, de las corruptelas a las que se ha prestado la contratación pública, pues el gran salto ha sido publicar, es decir, dar a conocer, no solamente la apertura de ofertas, y que sea ofertas confidenciales, y que hay una seguridad jurídica total, porque hay que cumplir con el esquema de seguridad nacional, etcétera, sino también porque nos retratamos, o sea, ya no pueden ocurrir las cosas que puede ser que ocurrieran en papel, como que cambio de firmas, cambio de fechas, cambio de documentos, ya existe una trazabilidad, la trazabilidad, la mayor trazabilidad no la va a dar el gestor electrónico de expedientes, del que voy a hablar ahora después, pero PLACE, desde luego, el publicar toda la documentación supuso un gran cambio, entre otras cosas también, porque todos los documentos que subimos, todos los documentos que elaboramos, pues ya nos cuidamos muy mucho, la teoría del ponerse rojo, ya nos cuidamos muy mucho de que sean unos documentos bien elaborados, y bien explicados y bien motivados en el interés público. Más obligaciones que establece la ley, la tramitación de factura electrónica, la firma electrónica, y bueno, regulan las disposiciones adicionales, la manera en que tienen las normas aplicables a los medios electrónicos e informáticos. En el título de esta ponencia se llamaba catálogos electrónicos. Yo lo quiero, lo estoy enfocando más hacia la contratación electrónica y cómo se implanta la contratación electrónica en un municipio, porque realmente los catálogos electrónicos no se han desarrollado por la ley de contratos. ¿Qué son los catálogos electrónicos? Bueno, pues en realidad lo que es una modalidad de oferta que admite tratamiento electrónico. Se utilizan sobre todo en los instrumentos de racionalización de la contratación pública, que también creó la ley de contratos, que son medios electrónicos para contratar, que son la subasta electrónica, los acuerdos marco, la contratación centralizada del Estado y los sistemas dinámicos de adquisición de compras. Si me da tiempo, me extiendo un poco más sobre qué son estos sistemas si os interesa, pero sobre todo lo que os quiero comentar es la implantación de la herramienta electrónica. La diferencia que hay entre lo que obliga a la norma, como decía, a que tengamos una licitación electrónica y el tener una herramienta de gestión electrónica es básicamente, aparte de otras ventajas, la trazabilidad. Nosotros aquí en el Ayuntamiento de Leganés fuimos pioneros en este camino electrónico porque yo no estaba entonces cuando se adquirió la herramienta electrónica y hay que dar gracias al entonces director de planificación económica que tuvo la visión hace 15 años de adquirir esta herramienta. En aquel entonces era complicado, evidentemente, saber qué se necesitaba. Ahora mismo tenemos a disposición muchos gestores electrónicos de expedientes. Podemos elegir, hasta incluso para elaborar los pliegos de lo que queremos comprar, tenemos que saber qué es lo que nos ofrecen. En aquel momento era complejo, se adquirió, el adquirir este tipo de herramientas lleva unos recursos presupuestarios importantes, no solamente de la adquisición, sino que luego también lleva licenciamientos anuales y no nos engañemos, necesitamos un mantenimiento y necesitamos a la empresa a la que ya hayamos adquirido la herramienta para que viva y conviva con nosotros. Porque a muchos grandes servicios de informática que tengamos, los que normalmente tampoco los tenemos en las administraciones, no estamos sobrados, necesitamos especialistas que conozcan bien esa herramienta para poder trabajar en el día a día. Con lo cual son necesarios, pues bueno, unos presupuestos importantes para esto. Si algunos no tenéis herramientas de este tipo, gestores electrónicos, todo lo que estamos adquiriendo ahora, yo siempre insisto en que se tenga en cuenta no solamente el dinero que necesitamos para la adquisición, sino todo lo que vamos a necesitar también para el mantenimiento, porque si esto lo dejamos previsto en el contrato inicial, pues luego vamos a tener menos problemas. Lo primero, porque ya no es posible hacer como se hacía antes, exclusividades, ahora ya la ley de contratos permite comprar el suministro y a la vez el servicio por todos los años que consideremos que va a durar la vida útil de ese programa. Con lo cual, si los tenéis, me imagino que posiblemente ya lo habéis hecho, pero si no los tenéis, tenéis que tener en cuenta, esto es muy importante. El siguiente proceso fue muy complicado. Fue el proceso de implantación y adaptación. Ahí ya sí estaba yo en este ayuntamiento hace 11 años. Las resistencias al cambio por parte de la plantilla, sobre todo, y por temas de seguridad jurídica también. Prácticamente casi todos los habilitados nacionales tienen estos, aparte de, depende de la edad que tengamos, pues bueno, pues han tenido ya menos, pero muchas resistencias a la seguridad jurídica de dejar el papel y vivir en este entorno, firma electrónica y demás. Fue muy complicada la puesta en marcha, resistencias, luego lo que os comentaba, no es como ahora en que ya están muy evolucionados estos gestores electrónicos, entonces hubo que realizar todos los circuitos de todo el procedimiento de principio a fin, elaborar todas las plantillas, incluir todas las plantillas. La puesta en marcha de estos procesos también requiere de mucho liderazgo, tanto desde el punto de vista político como de personal que tire de ello. Por supuesto, el servicio de informática, porque si no, no hacemos nada. Bueno, fue un proceso complicado, hubo momentos en los que pensábamos que no lo sacábamos adelante, pero afortunadamente con el paso, es una pena que no sabía esto, con el paso de los años, pues la experiencia es bastante buena, seguimos tardando mucho, no hemos mejorado en tiempos de contratación, no, seguimos tardando mucho en contratar, sí, porque no es por culpa de los medios electrónicos, que si no lo estuviéramos, estaríamos tardando muchísimo más. Repito que es culpa de, pues el fallo que tenemos en la administración pública, que no tiene la empresa privada, que es la agilidad para contratar personal y la agilidad para funcionar. Pero repito, si no tuviéramos la herramienta electrónica, pues posiblemente estaríamos absolutamente paralizados a la hora de contratar. ¿Cuáles son las claves que es lo que ofrece un gestor de expedientes electrónico? Un gestor de expedientes electrónico, la principal habitualidad es la trazabilidad del expediente. De extremo a extremo. Nosotros tenemos incorporado todo el expediente completo, no todas las administraciones lo tienen, desde que desde las delegaciones se inician los procedimientos de contratación, durante toda la vida del contrato, hasta que se produce la finalización del contrato con la recepción de la obra, del servicio o del suministro. Incorporar también todo el proceso de, no sé si lo habéis vivido, necesito modificar el contrato, resolución de contrato, prórrogas, revisiones de precios, bueno, todas las incidencias, todo esto está normalizado dentro del procedimiento de contratación, de manera que una tarea lleva a la otra, es decir, no es un programa informático, es un gestor. Yo termino mi pliego de condiciones administrativas, me salta la tarea de firma, y ese pliego de condiciones le salta la tarea al jefe de asesoría jurídica para que realice el informe, realiza el informe, la tarea vuelva a ser, es decir, está todo absolutamente automatizado. El proceso es totalmente trazable, es decir, todos los documentos que se han generado están dentro del expediente, son intocables, y además queda todo, está todo el histórico de todas las versiones que hemos realizado hasta llegar al documento final, que va a ser el documento firmado electrónicamente y del que se genera copia auténtica, ejemplo, los pliegos de condiciones, acuerdos de aprobación y demás, y esos son los documentos que se publican en place. Otra de las virtudes que tiene el gestor electrónico es que esa publicación se hace también automática. Los ayuntamientos que no lo tienen tienen que subir a place todos, todos, todos los documentos. Otra virtualidad, las mesas de contratación, que ahora tengo que salir corriendo para irme a una mesa de contratación, otra virtualidad es que según finalizamos la mesa de contratación, se generan las actas de las mesas y se publican directamente también en la plataforma, porque está totalmente interconectado. La seguridad jurídica que he comentado, hemos vencido ya todo eso, ahora mismo posiblemente todos los órganos fiscalizadores, órganos informantes, estarían muy inseguros con papel cuando ahora en electrónico hemos podido comprobar toda esa trazabilidad y seguridad jurídica de los expedientes. Ahorros de tiempos, de costes, de cargas administrativas, sin perjuicio de lo que he dicho, de dejar a Pepi que me dirá, bueno, tampoco hemos, pero sabemos lo que hay. Efectiva rendición de cuentas en formato abierto y reutilizable, porque otra de esas cosas que no se ven desde fuera, que hacemos desde los servicios de contratación, es rendir cuentas continuamente al tribunal de cuentas, a la cámara de cuentas. Todas estas herramientas permiten la exportación. Antes teníamos que picar en un formato, en una base de datos, teníamos que picar todos los datos con lo que eso conllevaba y remitirlos, primero fue en formato APEL, luego fue a través de la red SARA. Mayor competitividad, igualdad de trato, con la publicación abierta de todo. Incluso podemos utilizar, la ley no obliga para los contratos menores, que son los contratos de menos de 15.000 euros en servicios y suministros, no obliga a que esta contratación se haga de forma electrónica. Pero sí, es decisión de la corporación que se realice, pues los programas estos también permiten que los contratos menores se abran a la licitación electrónica. Algo muy importante es también que se crea, a través de estos programas, se crea un portal de contratación. En ese portal es donde se publican, donde nos relacionamos con los contratistas. Ahí se les abre un sobre al contratista cuando se inicia el plazo de presentación de ofertas, incluyen sus ofertas electrónicas, nos llegan y cuando llega el momento, como hoy que tengo una mesa de desencriptación, la desencriptamos la presidenta de la mesa y yo que soy la secretaria, quedan abiertas y toda esa información posteriormente pasa a la plataforma de contratación. ¿Virtualidades que tiene el portal de contratación? Pues el siguiente paso, el que nos queda, la extracción de datos de calidad a través de las herramientas Business Intelligence para poder detectar problemas, mejora de integridad y eficiencia pública y de más fácil acceso. Es decir, ahí podríamos ofrecer, no tenemos tiempo tampoco para dedicarnos a todo esto ni herramientas que traten todos estos datos, pero ahí podríamos ofrecer, como muchas administraciones están haciendo, el Estado, muchas comunidades autónomas, datos que realmente puedan ser transparentes para los ciudadanos, porque muchas veces hablamos de transparencia y place, ahí está todo, pero no es transparente realmente, porque es una información que cualquier ciudadano no visualiza. Sin embargo, a través de portátiles de contratación sí que podemos visualizar esa información y podemos decirle a los ciudadanos de forma muy sencilla los contratos que tenemos realizados, la planificación de contratación que vamos a tener para los próximos años, para eso también hay que saberla, bueno, que podemos ofrecer los datos de una forma mejor. El horizonte próximo, pues la inteligencia artificial, se está hablando, no voy a entrar en explicar la inteligencia artificial porque no sé qué es la inteligencia artificial, pero sí tengo entendido que nos va a ayudar muchísimo y que, sobre todo, es una herramienta idónea para los procesos de contratación, por ejemplo, elaboración de pliegos de condiciones. Si os enfrentáis a, tengo que elaborar como técnicos un pliego de condiciones para remodelar el archivo, por ejemplo, o para comprar estanterías para el archivo, pues tengo que rellenar una memoria justificativa que me dan desde el servicio de contratación en la que tengo que poner un montón de cosas o unas condiciones técnicas que no sé muy bien cómo. Bueno, pues si espero el momento de la llegada de esta inteligencia artificial que ya está en muchos, en Aragón sobre todo, lo tienen muy adelantado, en el que tenga una herramienta en la que busque, en la que yo le diga el tipo de contrato que quiero hacer, las características de mi municipio y las características de lo que quiero y me busque toda la información que yo pueda plasmar en esos pliegos de condiciones técnicas adaptada, los criterios de adjudicación, los requisitos técnicos mínimos, adaptada a lo que quiero. O sea, es una labor que ahora mismo no se puede hacer a través de la robótica, pero sí de la inteligencia artificial porque requiere toda esa comparativa de datos y de ajuste a las necesidades que realmente tenemos en los ayuntamientos y en las delegaciones. Espero que cuando llegue eso, a mí me pilla ya en los 50, espero vivirlo y que de verdad entonces sí que tardemos menos en contratar. Otra de las, voy a intentar terminar rápido que llegue el desayuno, otra de las virtualidades, de las grandes virtualidades de los gestores de contratación es la exportación de expedientes. La ley de contratos anterior creó el recurso especial en materia de contratación que puede interponerse por cualquiera que esté legitimado, que son muchos, en casi todos los procedimientos porque son procedimientos de más de 100.000 euros de valor estimado, es decir, el valor total del contrato que va a tener en todos sus años de vida. Lo que quiere decir que casi todos los contratos que realizamos, sobre todo en sitios grandes, están sujetos a recurso especial. Se interponen muchísimos recursos especiales que paralizan más todavía la contratación porque además se pueden interponer en todas las fases de procedimiento, en prácticamente todas las fases de procedimiento. Cuando digo tardamos seis meses es si no recurre nadie, si no, pues podemos irnos los recursos y los interpone, tiene que ir al recurso al Tribunal de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid, dictar la resolución, mientras tanto se suspenden los procedimientos y eso puede ocurrir varias veces dentro del procedimiento. Una tarea ardua era en papel o los que no tengan gestor de expedientes el sacar todo el expediente de contratación y remitirlo al Tribunal de Recursos Contractuales. Gastábamos muchísimo tiempo en ello. ¿Beneficios de un gestor electrónico? Pinchas todos los documentos que quiere mandar y lo exporta directamente a través de la resara al Tribunal de Recursos Contractuales. En lo que se tardaban semanas, pues se tardan minutos. No solo al Tribunal de Recursos Contractuales, sino cada vez que se interpone, porque no solo son susceptibles los contratos como actos administrativos de Recursos Contractuales, de Recursos en vía administrativa, sino también en vía judicial contencioso administrativo. Igual, cada vez más, bueno, ya está en marcha toda la administración electrónica en la administración de justicia, pues del mismo modo podemos exportar los expedientes a los tribunales contencioso administrativos. Como he dicho, a los órganos de redicción de cuentas y casi voy a tener que finalizar aquí, aunque tenía por los tiempos, aunque tenía muchas más cosas preparadas, por lo que os hace y lo que os interesa, que es, supongo, el archivo electrónico. A través de los gestores electrónicos de expedientes podemos exportar, conectar con el programa de archivo electrónico para llevar a cabo toda la exportación de todo el expediente, de los documentos que desde archivos se consideren precisos, que creo que son, porque estamos en ellos, o sea, todavía nosotros no hemos iniciado esa fase de exportación, al archivo, todos los documentos firmados y validados electrónicamente. Bueno, pues eso evidentemente supone un avance, un cambio muy grande en todo lo que se ha estado hablando y se va a seguir hablando en cuanto a los archivos de esta forma automática de exportación desde la herramienta de gestor electrónico de expedientes hasta la herramienta de archivo. para ello, pues como ocurre con todas las, con lo que nos ocurre en todas las administraciones con los distintos gestores o programas que tenemos, la interoperabilidad. Ahora mismo nosotros en Leganés estamos adquiriendo también con fondos FEDER precisamente un gestor electrónico de expedientes para el resto porque solamente lo tenemos en contratación, o sea, los demás hay instrumentos electrónicos pero no gestor como tal, lo estamos adquiriendo ahora mismo y bueno, pues el hándicap va a ser cuando se ponga en funcionamiento el que se integre con el programa de contabilidad, con el gestor de expedientes, con el, no sé si va, ahora mismo no lo sé de cabeza, no sé si ya sabréis si el archivo electrónico también va dentro de ese o no, bueno, pues ese es el hándicap que vamos a tener y los cuidados que tenemos que tener también cuando sacamos procesos de contratación para adquirir todo este tipo de herramientas y tener todo esto en cuenta. Lo hemos tenido en cuenta, vamos a tener problemas sí, posiblemente, pero bueno, se hace camino al andar. Yo creo que tenía más cosas preparadas de temas de contratación y demás, pero dada la hora que es, pues yo creo que más o menos os he dado algunas pinceladas de lo que es la contratación pública electrónica y de lo que ha supuesto el cambio a la contratación electrónica y os animo desde luego a todos los que no contéis con gestores a que si vuestras administraciones tienen dinero y no lo tenéis pues que los utilicéis y a subirnos al carro de las nuevas tecnologías en palabras en palabras de Gandalf del señor de los anillos en nuestras manos está qué hacer con el tiempo que se nos ha dado y el tiempo que se nos ha dado es un tiempo de nuevas tecnologías y es un tiempo en materia de contratación de avanzar hace muchos años que ya tenemos la obligación de incorporar cláusulas sociales y medioambientales en los contratos pero de avanzar decididamente y utilizar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para hacer una contratación pública sostenible estamos viviendo unos momentos en los que estamos de verdad de verdad sintiendo el cambio climático la sequía los problemas de suministro y son precisamente todas las herramientas electrónicas las que como ha ocurrido en la pandemia espero que se han salvado vidas gracias a vacunas y a las herramientas electrónicas espero que así sea y que y que bueno que nos dediquemos a hacer una contratación tecnológica sostenible pues muchas gracias por vuestra atención dada la hora que es y bueno lo que ya lleváis y bueno si tenéis cualquier pregunta pues lo que queráis muchas gracias gracias gracias